Gracias por haber venido a mi habitación Hoy mis padres se han marchado y llegó el amor Bésame, no hay nadie en esta habitación Estamos solos tú y yo y nuestro amor Mi niña bésame, bésame Tus labios acariciaré Un beso quiero que me des Y dos y tres, mi niña bésame, amor Cuando el amor es como un cuento Tus atropieros o alimentos sueños Te reglas entre nubes Desde las nubes de tu cuerpo No tengo miedo del invierno Nieve caliente Besaré Besaré Que yo te besaré también Tus labios y mis labios son Una canción Una canción que no tiene final Promosión Uh-oh-oh-oh-oh-o waves Oh-oh-oh-oh-oh-oh, ooh Oh-oh-oh-oh-oh, ah-oh-oh-oh-oh-oh. Bésame, no hay nadie en esta habitación Estamos solos tú y yo y nuestro amor Mi niña, bésame Bésame, tus labios acariciaré Un beso quiero que me des Y dos, y tres, mi niña, bésame, amor Cuando el amor es como un cuento Cruza tu piel un suave en tus sueños Que vuelas entre nubes Desde las nubes de tu cuerpo No tengo miedo de invierno Nieve caliente Bésame, que yo te besaré también Tus labios y mis labios son una canción Una canción que no tiene final Oh 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 Gracias por ver el video.